Les damos la bienvenida a la sección de Agenda UCR. Esta semana les traemos algunas de las actividades que se realizarán en la Universidad de Costa Rica. Este martes 24 de marzo se realizará el recital de piano y viola a cargo de Kate Hamilton y David Oliver. La presentación será a las 7 de la noche en la sala María Clara Cuyel de la Escuela de Artes Musicales. La doctora Karen Poelan, catedrática Humboldt 2015, dictará la conferencia inaugural entre Literatura y Medicina, narrativas del SIDA en Hispanoamérica y el Caribe. La actividad será el martes 24 de marzo a las 5 de la tarde en el auditorio del SICAP. Por último, el miércoles 25 de marzo se presentará el documental Energía Eléctrica 14, El Futuro es Ya, del director y productor William Ortiz Arroyo. La proyección será a las 6.30 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales. Les agradecemos por habernos acompañado esta semana en Agenda UCR. Los esperamos la próxima semana con más información.